Oigan, vamonos a la playa. El día de hoy vamos a platicar de 5 playas que tienen si o si que visitar este verano en Toronto. Pero antes quiero agradecer de manera bien especial a Elisa Jaiducheca, gente de bienes raíces en Canadá, porque el día de hoy hace posible este video. Los invitamos a seguir a Elisa y a contactarla si es que ustedes quieren comprar o vender una casa en Canadá. Comenzamos con la Center Island Beach, ubicada en las islas de Toronto. Esta playa se extiende al este y oeste del muelle, tiene arena suave y un muro de rompeolas de grandes rocas que ayuda a mantener a raya las fuertes olas y el agua cerca de la orilla. Otra opción es Bluffers Beach, llamada así por los Scarborough Bluffs, que se elevan sobre ella. Sin duda, los imponentes acantilados son un elemento que la convierten en un destino incomparable. Una playa que tienes que visitar es Cherry Beach, un lugar amigable y maravilloso para hacer kikesurf, nadar, caminar y hacer barbecues. Además, se sede de un festival musical cada fin de semana durante el verano. Otra que no te puedes perder es Rush Beach, un lugar espectacular con un paisaje pintoresco que es relajante e impresionante al mismo tiempo. Cerca hay un pantano con una variedad de vidas silvestres, además de grandes espacios verdes para practicar senderismo o andar en bicicleta. Y por último, una playa donde viajarás en el tiempo es la Sunnyside Beach, ya que fue el lugar predilecto de los torontorianos durante décadas. Hoy en día todavía puedes contemplar la vieja estructura conocida como Sunnyside Painting Pavilion, nadar en la piscina conocida como The Tank y por supuesto darte un chapuzón en el lago Ontario. Y recuerda que en estas playas siempre hay vestidores, pero además salvavidas que estarán hasta el 4 de septiembre, de 10 y media de la mañana hasta 7 y media de la noche. ¡A disfrutar!